¡Hola, hola! El día de hoy nos toca el curso de religión y vamos a hablar sobre Adán y Eva. ¿Quiénes son Adán y Eva? ¿Recuerdan ustedes sobre la creación de Dios? ¿En cuántos días creó Dios al mundo? Muy bien, en siete días. ¿Recuerdan ustedes qué hizo el primer día? El primer día Dios hizo el día y la noche, ¿verdad? Se paró el día y la noche. ¿Qué pasó en el segundo día? Dios dijo que se separen las aguas formando así el cielo y las aguas de la tierra. ¿Qué pasó en el tercer día? Dios dijo que se separen todas las aguas que había en la tierra formando así el suelo. Y en ese suelo Dios creó las plantas, creó los árboles. Estos árboles tenían flores, estas flores producían frutos y los frutos tenían semillas. Y así para poder poblar toda la tierra de plantas. ¿Qué pasó en el cuarto día? Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Hermoso. En el quinto día Dios creó las aves del cielo y los peces en el mar. En el sexto día Dios creó a todos los animales que habitan en el mundo. Además, ¿qué creó? Dios creó a todos los animales que habitan en el mundo. Además, ¿qué creó? Dios creó a todos los animales que habitan en el mundo. Estaba hermoso. Dios le dio un mandato. Le dijo, vas a ponerle el nombre a todas las aves del cielo, los peces en el mar, a todos los animales que tú puedas ver. Entonces, Adán cumplió ese mandato. Adán le puso el nombre a todos los animalitos. ¿Conoces a este animalito? ¿Verdad? Adán le puso el nombre a este animalito también. Adán le puso el nombre. Oso. A este animalito también. Así, Adán le puso el nombre a todos los animales que lo rodeaban. Pero Adán se sentía muy solo. Muy solo en todo este paraíso. Por eso Dios hizo que Adán cayera dormido y formó a la mujer. Dios formó y creó a la mujer. A esta mujer la llamó Eva. Y así Eva fue la compañía de Adán. Y los dos habitaron este paraíso hermoso. Los dos compartieron todo lo que había en el jardín del Edén. Nos vamos a quedar aquí con este tema. En la siguiente clase vamos a ver qué más pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron aquí en el paraíso? ¿Qué habrá pasado? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos en las clases en vivo para seguir compartiendo acerca de este tema.